Muy buenos días amigos y seguidores, le damos la bienvenida el día de hoy, 10 de mayo. Seguimos continuándoles, transmitiéndoles en vivo y en directo en las orillas del mar que el río Bravo y bueno, el día de hoy, pues donde ya, migrantes están, están. ¡Avance! 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 ¡Sí! ¡No me van a dejar pasar! ¡Hagase para atrás! ¡Miren! ¡Señora, por favor háganse para atrás! Les están informando que obviamente están, autoridades siguen colocando, autoridades americanas están colocando lo que son alambres, les gritan que no pueden cruzar ellos, pues no, deciden, decidieron por su bajo propio riesgo. Si no hacen caso, los vamos a tener que grabar también nosotros, donde los están, están cruzando ya niños, van en brazos, van arriba, van, ellos están cruzando, pues ya les están informando, pues no, no los van a dejar cruzar. Bueno, ellos ya, ellos decidieron, ahí están las autoridades, ya los están esperando. Ahí es donde les están informando que no se crucen, ellos han cruzado bajo su propio riesgo, cruzaron caminando, siguen cruzando, caminando, ya aquí vemos todos, autoridades, les están informando a los americanos, que no los pueden cruzar, ellos no los están dejando. Allá ellos mismo les están, donde les están diciendo, no puede cruzar. Aquí están, los regresaron, iban a subir, no, no los dejaron, ya, ya los van a, aquí están, los regresaron, iban a subir, no, no los dejaron, ya, ya los van a, a recibir. Ahí están las autoridades. Ellos, insiste, el lado americano, los, eh, autoridades, no los están dejando cruzar. Ellos, ellos, en su insistencia, continúan avanzando. Ellos, vemos niños, ahí los llevan también, no los están dejando cruzar. Vamos a ver qué pasa con ellos. Vamos a ver qué pasa con ellos. Es donde les están gritando que se regresen. Insisten que los niños se regresen. Insisten que los niños se regresen. Ellos están ahí mismo, están pidiendo. No los están dejando. No los están dejando. Les dicen no. Vemos del otro lado ya. Acá ya están cruzando una niña. No los están dejando. No los están dejando. Insisten. Insisten migrantes en cruzar, ya les dijeron no pueden, no pueden, no los dejan, les están diciendo, están ahí varados en este momento. Vamos a ver qué deciden hacer, ellos están dentro de las aguas, en los márgenes adentro. Vamos a ver si avanzan, qué es lo que deciden hacer, están más o menos sobre eso, un grupo beta que se encuentra de este lado. Autoridades de aquellos que están, les dicen, regresense, no los vamos a dejar pasar, no hay paz. ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Maestro! ¡Maester! ¡Maester! ¡Ey! ¡Ven! ¡Ey! ¡Munivision! ¡Ven! 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 ¡Munivision! ¡Aquí lado está! ¡Ven! 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 Dicen, ven, van niños. Dicen, ven, van niños. Seguimos transmitiéndoles gracias amigos por los que se están conectando, los que nos están viendo a través de esta plataforma. Sí, efectivamente, un grupito de migrantes se acaba de lanzar hacia lo que es a las aguas del margen del río Bravo. Se lanzaron autoridades, ellos se están colocando, colocaron ya todo el alambrado, la tela sinclónica de México, alambre con púas en las orillas. Ellos dicen, insisten, bajo su propio riesgo decidieron aventarse. Ahorita les dicen, no van a pasar, regresense. Regresense porque no van a pasar. Siguen insistiendo, están ahí varados con niños. Bueno, es lo que está pasando, esto estamos hablando que comenzó desde el día 30, más o menos el 30 de lo que es de abril. Y poco a poco se han ido, se han estado pues más, más cada día han ido más este olaje, este grupo de personas, migrantes, venezolanos, haitianos, puertorriqueños. Llevamos, les comentaba. Ahí están. Estamos en vivo y en directo, autoridades. Ya unos ya cruzaron, subieron, allá los llevan. Los que se pasaron ya los llevan, ya van allá los niños. Ya los que lograron, miren, allá está la red, ya. Todos dicen, me voy a cruzar, me cruzo, me cruzo, me cruzo. Otro autoridades les dice que no, no los van a dejar pasar. Aquí están todos. Están, les dicen, no crucen, no los vamos a dejar pasar. Ahí hay. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahorita? Vamos a ver, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Todos los dejaron pasar. Aquí escuchamos, Grupo Beta. ¿De qué lado está hondo? ¿De qué lado está hondo? Vamos a tocar allá. El del niño, vente para acá. Ya está hondo, te puedes caer. Cállate. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Están bien? Nosotros estamos parando ¿Para qué los dejas pasar? ¡Regésalos de allá! ¡Regésalos! ¡No se regresen! ¡Que hay que ir! ¡Usted regrese! ¡No está perdiendo la cueva! ¡Usted regrese! Regresen para acá Allá está Bondo, regresen Vengan Vengan para atrás, por favor Vengan para atrás, amigo Vengan para atrás Vengan para atrás, Por favor Vengan para atrás, Por favor Así es, amigos. Así está la situación ahorita. No los dejaron cruzar. Estamos en vivo y en directo. No los dejaron pasar. Ellos iban a seguir esta travesa por dentro. Viene, por favor. Regresate ahí. Está más fondo. Regresate. Ya vente por aquí. Y pues, bueno, esperemos. Vemos aquí también donde autoridades. Ya, grupo. Ellos ya les... También aquí las autoridades ya les acaban de aventar un jaleco. Dale por aquí, está. Dale por aquí, por aquí en el derecho. No, 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 no. Por aquí. No, no, agarra a la niña. Agarra a la niña porque la van a agarrar a la corriente. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Ya aquí les están dando instrucciones. No los dejaron pasar. Están dando instrucciones de cómo grupo, grupo... No, 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 no. Para acá, para acá, para acá. Están regresando. No los dejaron pasar. Están evitando un accidente. No, no, no te sales para allá. No te sales para allá, para acá. Sí, no, no, no te sales. Sí. Así como viene la señora de blanco. Así como viene la señora de blanco. Aquí están dándoles instrucciones. Para evitar ese... Ese... Un accidente. ¿Accidente? Ya está. Ya ellos ya no los dejaron pasar. Regresando. Ya ellos ya regresaron. Aquí están. Han llegado nuevamente. Dejan que salga. Dejan que salga. Estamos en vivo y en directo. Aquí en Matamoros. Estamos listos. Ya retrocedieron a las autoridades americanas. Les prohibieron el paso. No los dejaron pasar. Aquí está. Medio también. Donde ya. Pequeñita en llanto. No los dejaron. Bueno, pues ya. ¿Cómo te llamas? No, no, no. ¿Qué les dijeron, señor? Bueno, así están. Ellos retrocedieron. No los dejaron. Seguimos transmitiéndoles en vivo. Ya ellos ya retrocedieron. No los dejaron pasar. Un grupo. Pequeño. Pequeñito. Grupito. Sí. 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 Y pues ellos también, autoridades de ellos, empezaron a cuidar la integridad ahora sí de ellos mismos también, porque ellos mismos a su propia responsabilidad decidieron, vieron, están observando que ya esta tela, esta malla ciclónica está, la han colocado y siguen. Entonces, autoridades llegando, les dicen no, no van a pasar, prohíben el acceso, no van a pasar y no los dejaron pasar efectivamente. Ya están de este lado. Ya están de este lado, Grupo Beta, haciendo una labor, salvaguardando la vida de estos migrantes, apoyándolos a su retroceso para evitar algún, algún, una tragedia. No me despido. No me despido. Sigo informándoles a través de esta plataforma. No me despido.